Vaya, lo que tienen que hacer Vaya, lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer es comerse Las cuatro Los dos hechurros y tomarse las horas Vamos a ver, gordo Qué oportunidad, papá Esto es lo que te gusta hacer todos los días Comer, comer No nos hagas quedar mal, gordo Todos confiamos en vos Vaya Vamos, gordito Estamos en la lucha Estamos contigo, gordo Te apoyamos A la cuenta de tres A la cuenta de tres Dale, gordo Confiamos en vos Los pueden abrir todos los primeros Pueden tomarse las horas Como quieran O sea, me refiero a que a la cuenta de tres Las horas sí pueden abrir Abran la etapa Si quieren abarcan la primera Abra el primer churro porque todos tienen abierto Vaya A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Dale, gordo Eso, gordo Vamos, vamos Vamos, gordo Vamos, gordo Dale, gordo El churro es toda Son todas las que Vaya 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 Vamos, gordo Confiamos en vos Mira Vamos, gordo Vamos Que así se puede Por un juego de comedor Por un juego de comedor Vamos, gordo Ya vas a tener la chava en la delante Dale, gordo Dale, gordo Las todas también Las todas también Vamos, gordo Confiamos todos en vos Mira Te vas a poder llevar el juego de comedor para vos y tu chava, se nota que está acostumbrado, vamos, mirame que nadie entere que de verdad es tu don, dale, eso, vuela, vamos gordo, vamos gordo, que si se puede, eso gordo, como si nada, como si nada, eso, vamos, 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 vuela, vi a ser en el desierto, vamos, 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 dale, enfocado, dale, coméntelo, coméntelo, no lo mires, no lo mires, porque si no te vas a desconcentrar, dale, 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 vamos gordo, vamos gordo, ¡Vamos, corto! ¡Chátala, chátala! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Comételo! ¡Vamos, corto! ¡Ay, gracias a todos! ¡Vamos, corto! ¡Eso, corto! ¡Denle, denle! ¡Coma, coma! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, que esto es saludable para el apéndice! ¡Denle, que están conviviendo saludable para el apéndice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cliente frecuente de la tiendita! ¡Vamos, vamos! ¡Otra zona, hipo de camarada! ¡Otra zona, otra zona! ¡Hasta la tarjeta de descuento, tío! ¡Vuela! ¡Vamos, vamos! ¡Vuela! ¡Se la terminó! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tapada con mi conmo! ¡Vamos, corto! ¡Quieres atrasar! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, gordo! Gordo, dale, Gordo. ¡Vamos, gordo! ¡El cuadro de la mesa! ¡Vamos, vamos! ¡La mejor de la mexicana! ¡Gordo, gordo! ¡No te desanimes! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos gordo! ¡Vamos gordo! No hay una, pero solo la otra ¡Vamos gordo! ¡Vamos gordo! ¡Vamos gordo! ¡Vamos gordo! ¡Mira! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta gordo! ¡Vuelta gordo! ¡Vamos gordo! ¡Vamos gordo! ¡Vuelta gordo! ¡Vuelta gordo! ¡Vuelta gordo gordo! Elegidamente a Bogotá Logo a Bogotá ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, volta, guarda! Dale, dale! ¡Llevar la mesa, la mesa! ¡Ésta no amigo! ¡Golos! ¡Vamos, Golos! ¡Y... ¡Golos! 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 ¡Qué mejoría que era por tirar el gordo! ¡Duela! No se nota! Siguiente premio Siguiente premio Y es Para los Ayudantes de albañil Para los que no han ganado nada Ay, sí, hombre, ya casi Perdón No, 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 no Y el premio es nada más Y el premio es Esta bonita televisión Aquí está Esta bonita televisión Smart TV ¿Qué cuesta? Cuatro series Doscientos setenta dólares 359 Eso cuesta quizás A ver, ¿cuál es la paga chela? No, 359 Juega, 359 dólares No, es que la cumplen Black Friday Pero sí, eso cuesta Pero saben, en oferta Doscientos ochenta dólares Pero cuesta 359 precios regular Así es de que Lo pueden hacer o participar Los ayudantes de albañil Así es de que Les fijamos primero Para que se animen Ayudantes de albañil Que quieren ganarse Esa bonita televisión De treinta y dos pulgadas Sí, vieja Que cuesta Trescientos cincuenta y nueve dólares ¡Vuela! Tienen que hacer Lo siguiente Ajá Dígan que tienen que hacer Tienen que traerme Hasta acá Ustedes ya saben Dónde está Así que no pregunten Escuchen bien Porque ustedes conocen Los materiales que hay aquí En El Salvador 4K A todo alrededor Los primeros tres Que me traigan hasta acá Que sean ayudantes de albañil ¿Puede participar Giovanni? Sí, Chivo Dale para Giovanni Para que tenga chance De participar también Ajá Los primeros tres Ayudantes de albañil Ajá O corralero Ajá Que me traigan hasta acá Una piedra de construcción De material volcánico Ya saben cuáles Ahí están Piedra de material volcánico ¡Vuela! Una piedra Una piedra No importa el tamaño Pero que sea de La volcánica Piedra volcánica Allá viene Allá viene el primero Ahí viene Tirulo Ajá No, este es laja Esta es volcánica Ajá Esta dosis Aquí viene ese laja Y aquí viene el tercero Aquí está Tres No, ese es laja Vaya Entonces aquí están Los primeros tres No, este es de la calle Jajajaja Aquí están los tres Es Es de la calle Vaya Este Hay una cuarta Sí, va Vaya, comando ¿Querés participar? Vaya, entonces cuatro Cuatro participantes Vaya Ok Necesitamos las dos metas Por favor, otra vez Dos metas Dos metas Dos metas Lo, lo, lo Lo que Vami la cinta Lo que ocuparon ahorita Lo que ocuparon ahorita El plástico El plástico Amarillo Ajá Ok Demostración Ok Tiene que demostrar Ah, el diablo Y nano Nano le pasó la demostración Ah, el diablo no De lo que van a hacer Los dos Los tres, vaya Entonces, julio, el diablo y nano Así es Cierto, eso, pobrecito Vaya, julio Esa casita Pecaza De lo que ustedes van a hacer Ajá Y el juego consiste En lo siguiente Ok Están esos baldes ahí Ya va a traer el cuarto balde Ah Están los cuatro baldes ahí Ajá Va a pasar una meta Solo esa que tiene el chile Solo una Solo una Vale Solo una Lo que van a hacer A la cuenta de tres Van a saltar Y van a caer Con ambos pies En la orilla del balde A la cuenta de tres Van a saltar Y van a caer En la orilla del balde Y luego Ahí está la gasa También ya listo Y luego van a caminar Pero no con los pies Van a ir rodando El balde De orilla a orilla Para ir avanzando Hasta llegar Aquí donde va a estar la meta Que es el chile Hay chile, chile ¿Quién le ayuda el chile? ¿Quién le ayuda el chile? Vaya Aquí Más, más, más Papá Más, más Más Vaya Ahí, ahí Ahí Vaya Entonces esa es la meta Y ustedes tienen que avanzar Con el balde Hasta acá Ok Si se caen Vuelven a parar el balde Donde se quedaron O sea Ahí los bichos van a estar viendo De que no se vayan a avanzar Ustedes Sino que es donde se cayeron Ahí lo van a ver a parar Y van a continuar Ok Vayan Bueno